Vamos a hablar ahora de Lionel Messi que tras haber pasado unas vacaciones barra luna de miel con su mujer y sus hijos depositó precisamente a su familia en Barcelona se subió a un avión y llegó a Japón Así llegaba el mejor jugador del mundo a Tokio por un compromiso con el Barcelona Lo cierto es que hicieron la presentación oficial del nuevo main sponsor del club Hablamos del sponsor principal y que va a llevar ahora la parte de delante de la camiseta El club azulgrana y el gigante comercial asiático Rakuten presentaron su acuerdo con la presencia de los cracks azulgrana Leo Messi, Gerard Piqué, Neymar y Arda Turán En el día de hoy fue la presentación Allí como los vemos con la camiseta oficial con el sponsor Leo Claro fue el gran protagonista del acto de presentación del acuerdo que se celebró este jueves en Tokio precisamente en esa ciudad llevaron adelante esta presentación y ahora van a volver a Barcelona para poder comenzar con el trabajo de carga temporada que se les viene Además vale decir que Leo Messi debe firmar su renovación la que lo va a tener en este vínculo hasta el 2021 con el club culé Lo cierto es que cuando le preguntaron acerca del trabajo Leo declaró tener muchas ganas de conocer a su nuevo entrenador Ernesto Valverde que comenzó en el día de ayer con el trabajo justamente para lo que decíamos para esta nueva etapa con el resto de los futbolistas que ya están en Barcelona Leo vuelve para empezar a trabajar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!